Como si nada, ya estamos en octubre, ya. Hoy es primero de octubre del 2019 y el tiempo se ha pasado muy rápido. Ya se viene la época de reunirse con la familia. Muchos dejan sus vacaciones hasta para este tiempo, final del año. Los que celebran sus tradiciones, Navidad, los que están en Estados Unidos, el Thanksgiving. Se vienen épocas bonitas, pero a la vez nostálgicas. Y quiero hacer un paréntesis para decirle a estos amigos. Yo no soy psicóloga, yo no soy experta en ninguna área de salud mental o algo por el estilo. Lo que yo les platico son cosas que me han pasado. Es mi forma de pensar, es mi forma de ver la vida. En el último video les dije la palabra chavarruca, que yo soy chavarruca. Tengo 30 años y me considero que me tocó crecer en la mejor época. Mi niñez todavía fue muy bonita en donde, ya les platiqué, soy de Guatemala, pero resido en Estados Unidos por más de 12 años, 10, 12 años que estoy aquí. Y crecí en el tiempo en donde a las 6 de la tarde llegaban niños a la casa a tocar la puerta y... Almita, va a salir a jugar. Vamos a jugar pelota, vamos a jugar arranca cebollas, vamos a jugar tenta, vamos a jugar escondite. Y hasta que mi mamá nos gritaba que ya era hora de ir a cenar. Esos tiempos valen oro recordarlos. Esos tiempos son tan bonitos a los que nos tocó vivirlo. Creo que los atesoramos. Eran épocas muy, muy bonitas en donde podías correr, podías divertirte sin necesidad de estar pegado a un teléfono, a una tableta. No existía el internet. Entonces, 30 años que me ha tocado ver muchas cosas, que me ha tocado vivir muchas cosas. Y he aprendido que hay dos tipos de personas. Un tipo de persona que le pasa muchas cosas y se queda estancado, se queda haciéndose la víctima, se queda pensando, es que a mí me pasó esto. Y está otro tipo de persona que le puede pasar mil cosas, pero aún así trata de ver la vida de forma positiva. Las cosas que le pasa lo utiliza como esa gasolina, esa energía para decir yo puedo salir adelante, como los retos, como voy a intentar hacer esto. O a mí me tocó que viviré esta desgracia o esta tragedia, pero mañana voy a tratar de ser una mejor persona. Así que yo soy ese tipo de personas, me ha tocado que pasar muchas cosas y como se los dije en otro video, no es que mi vida sea perfecta, pero trato la forma de vivir el día a día. O sea, lamentablemente hay mucha maldad ahora en esa época y tenemos que buscar la forma de sobrellevar las situaciones. Así que siempre se los he dicho, espero que en alguno de mis videos encuentren una palabra, encuentren algo que les ayude. Y siempre se los he dicho, a mí me ha ayudado mucho el leer, leer experiencias de otras personas, leer, aprender. Y no quiero hacer tan largo este video, pero nunca se den por vencidos. No quiero hacer tan largo este video, no quiero hacer tan largo este video, no quiero hacer tan largo este video. Y elige el bien, elige siempre el bien, porque el bien te edifica, te ayuda, es algo para ti y también beneficia a los que viven a tu alrededor. Recuerda siempre poner todo en manos de Dios, trata de sacar esos pensamientos negativos que invaden tu mente y échale ganas a la vida. La vida es muy, muy hermosa. Eso es algo que yo he aprendido, que tenemos que valorar la vida. Valórala, amala, abrázala, apréciala, momentos malos, cosas malas, todos tenemos, todos podemos pasar por cosas malas, borrachas de mala suerte si lo quieres ver así, pero se sale adelante. Créelo y confía y ten mucha fe y nunca olvides orar, hacer tus oraciones. Bueno amigos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos a la próxima. Bye.